Luego de 30 años, el Parque Nacional Barranca del Copaticcio busca reactivar el área de composteo para aprovechar la materia orgánica que se produce en esta reserva natural protegida. Se trata de una iniciativa mediante la que se pretende tecnificar el proceso para la producción de composta y que ésta sea utilizada para el cuidado, mantenimiento y conservación de la flora de este centro turístico. Antonio Chora Murguía, administrador del Parque Nacional, dijo que con la reactivación de esta área se pretende conformar el primer corredor de cultura ambiental en Urapan y la región, toda vez que ya se cuenta con un invernadero, un vivero y un mercidiario. Además, se buscará aprovechar las 55 toneladas de desechos orgánicos que al año se producen en este centro turístico.